Buenos días, mis, buenos días, compañeros. Yo me llamo Daniela Cabello Caguana y hoy voy a presentar mi declamación titulada Vive el Bicentenario del Perú. Ahora voy a dar pase a mi declamación. ¡Pintamos la nación con libertad, en lucha con fusil y con espada, razón de nuestra única libertad! ¡Unidos lo imposible no es nada! ¡Vive el Perú! Gracias, mis, gracias, compañeros.